Bueno, vamos a platicar con Saraís Anobal, pues ella acaba de representar esa calidad competitiva, demostrar también su talento en esta, que es la versión número 16 de la Copa de los Ríos, bueno, pues realmente un combate muy complicado de la representante de Veracruz. Sí, estuvo un poquito ahí complicado, todavía no la manejaba, pero ya conforme avanzaron los rounds, ya pude ver que era mi error, yo creo. Oye, como que por ahí vi un poquito de confianza, ibas perdiendo 3 por 0 en el primer round, y luego en el segundo, bueno, le metiste ya con todo, te fuiste a profundidad para poder sacar el resultado. Sí, normalmente, no sé, cuando vienes la primera pelea es la más difícil, entonces, porque no has peleado, no has calentado bien o cosas así, entonces, más o menos la primera pelea es la más difícil, y como solo tuve una hoy, pues ya no hubo otra para que ahora sí esté suelta de verdad, ¿no? No, ver un poquito más de Sarají, de Satoval, esa preparación que está teniendo, ¿no? Buscando un lugarcito para ir para los Juegos Olímpicos de Brasil. Sí, esperemos que vengan torneos mejores para mí, y echarle muchísimas ganas para ir a Brasil. Una medalla de oro sensacional. Sí, muy bonitas las medallas, nunca había tenido una medalla así, ni siquiera del Mundial, y la verdad está muy padre. Son una especie de comal, el comal tabasqueño, que son así de esa manera, en una réplica, y bueno, pues la verdad que muy bonita, ¿no? Sí, yo no sabía del comal tabasqueño, pero sí está muy bonita. Muchas gracias, Sarají, y mucha suerte. Muchísimas gracias a ustedes. ¡Gracias!